Ya tenemos jugadoras titulares para el WNBA All-Star Game en Las Vegas. Mi nombre es Ximena Rodríguez. Bienvenidos y bienvenidas a lo mejor del mundo de la WNBA. Comenzamos. Poco hemos hablado de las New York Liberty, pero hoy por hoy son el tercer mejor equipo en lo que va de la temporada. En un lapso de 10 partidos en un mes, consiguieron marca de 8 victorias y solo 2 derrotas, incluyendo una victoria espectacular en tiempo extra contra las Mystics por 89-88. Comandadas por Rianne Suart y Sabrina Ionescu, buscarán ser la piedrita en el zapato de las Sun y las Aces. Así que no las pierdan de vista porque van a dar mucho de qué hablar. Espectacular temporada la de Alyssa Thomas. Y eso que apenas vamos a llegar a la mitad. La jugadora de la Sun va camino a ser una de las contendientes a ganar el MVP, gracias a sus buenas actuaciones noche tras noche. Se cerraron las votaciones y viene lo bueno. La WNBA ya dio a conocer a las jugadoras titulares para el All-Star Game y vaya que quedaron unos equipazos. Aquí un repaso rapidísimo a las 10 jugadoras. Las capitanas para esta edición serán Aja Wilson y Brianna Stewart, quienes fueron las que más votos recibieron y por eso serán las encargadas de elegir a su equipo en el mini-trap previo al juego. El resto de las titulares son Y hablando de la All-Star Chelsea Grey, ¿qué tal este truco de magia en el duelo entre ACC Fever? Chelsea es la jugadora que más puntos y asistencias por partido promedia en esta campaña. ¡Aplausos! Esto fue todo por ahora. Muy rápido, pero nos vemos en la próxima edición de la WNBA.